Atención amigos apostadores de Quai, soy Marcos Nahuel y les traigo los números de la suerte, los números con más chances de salir sorteados este fin de semana, sábado 7 de enero del 2023. Preparen lápiz y papel, tomen nota, guarden esta información. Se pueden convertir este fin de semana en nuevos millonarios. Número principal del día, 06. Otros números de dos cifras cargados de buenas vibraciones, 33 y 42. De tres cifras te dejo el 114 y el 231. Y de cuatro cifras para que apuestes más y ganes más plata, más dinero, 55, 32 y 28, 41. El color de la buena suerte para este sábado 7 de enero del 2023, color amarillo. Cuando vayas a jugar estos números, llevas sobre tu cuerpo alguna prenda, objeto, amuleto, piedra, talismán, bolsita mágica, una vela, un paquetito con amuletos y talismanes, que sea de color amarillo. Vas a potenciar las chances de ganar. Y la mejor hora del día para realizar apuestas y jugadas, 15 horas, 3 de la tarde. Entonces repasemos rapidito. Números favoritos números de la suerte para el sábado 7 de enero del 2023. 6, 33, 42, 114, 2, 31, 55, 32 y 28, 41. Color de la suerte amarillo. Mejor hora del día para apostar. 15 horas, 3 de la tarde. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Marcos Nahuel TV para que podamos seguir compartiendo juntos un montón de rituales, hechizos, tips, números de la suerte y todos los contenidos que estás acostumbrado a ver aquí en mi muro de Kuai. YouTube Marcos Nahuel TV. Los espero a todos. Éxitos, bendiciones y que reciban mucha plata este fin de semana.